Todo lo de Daniel es hurtado. El exalcalde y ahora estratega político se aseguró que la persona que lo reemplazara gozará de las características que más admira de sí mismo. Por ejemplo, la capacidad de consolidar una gran empresa de consanguinidad por Sofía Gil Sánchez. El futuro prometido fue reemplazado por el presente desesperanzador de un gobierno en cuerpo ajeno con poder para incidir en las elecciones mientras lidera una feria de contratos que premia al círculo cercano. Medellín no ha dejado de padecer un alcaldes cínico que pone en riesgo la alimentación de los niños y en cambio alimenta al resto de la población con pan y circo. El soldado Quintero demostró que existe un ejército encabezado por el general Hurtado, dispuesto a proteger sus ambiciones turbias. Oscar Hurtado aprendió al mando de la Secretaría de Hacienda administrar un presupuesto desaparecido. En la Secretaría del Gobierno memorizó la estrategia de su líder para convertir a una persona de origen humilde en un empresario exitoso y en la actualidad como alcalde encargado está asimilando que su única función es seguir las órdenes de un predecesor en fuga. La relación de Hurtado y Quintero no nació con su ascenso. El exalcalde apoyó su aspiración a la Cámara de Representantes en el año 2014, cuando ambos militaban en el Partido Liberal. Cuatro años luego posaron juntos en videos apoyando la campaña de Gustavo Petro, espacios donde el general ganó la confianza de Quintero para proteger su armamento más preciado y el medio para su aumento patrimonial, el presupuesto de Medellín. El estudiante superó al maestro, al igual que los Quinteros Odio, por lo que pese a la filosofía, el poder y la corrupción se quedan en la familia. Hurtado nació en un entorno de bajos recursos en Tarso, pero su clan ha logrado seis periodos en la alcaldía local, uno de Oscar, dos de su hermano Freddy, uno de su hermano Jaime y dos de candidatos propios. Cargos que les permitieron adquirir unas tierras en el municipio que al parecer venían acompañadas con decisiones políticas para valorizarlas. El exalcalde y ahora estratega político se aseguró que la persona que lo reemplazara gozara de las características que más admira de sí mismo. Por ejemplo, la capacidad de consolidar una gran empresa de consanguinidad. Hurtado le garantizó puestos a los sobrinos y a varios de sus hermanos en Metro Salud, la Terminal del Sur y la Secretaría de Educación. Es probable que la primera propuesta de Oscar Hurtado sea institucionalizar el nepotismo como acuerdo de la administración distrital. El portal periodístico Vorágine ha enunciado que sus hermanos son dueños de seguros Hurtado Pérez, empresa a la que le han otorgado el corretaje con millonarios contratos con Metro Barques de 300 millones. La intermediación con una corporación Colombia Avanza del famoso acuerdo por 7 mil millones con sobrecostos de 942 millones en el suministro de alimentos a los estudiantes y el corretaje con esa misma entidad para la prestación de servicios de atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, por 16 mil millones de pesos. Además, María Cecilia Castrillón, dos días después de ser nombrada la gerente de Metro Salud, le entregó la intermediación entre Metro Salud y la ARL positiva a Seguros Hurtado Pérez, la empresa de su exesposo, lo Jaime Hurtado Pérez.